Pues aunque sea con un poquito de frío mi querida Nicole, pues bendito Dios, primero te vimos en Mujeres Asesinas, te hemos visto en Unitarios, pero ya por fin creo que hay proyecto, ¿no? Sí, otra vez regresamos a los proyectos en El Maleficio, estoy muy contenta y ya casi empieza el 13 de noviembre. ¿Cómo ha sido para ti estar al lado de primeros actores, quizá lo mejor que llegaste a ver en telenovelas o no sé, en algunas comerciales o así? Sí, estoy muy contenta al estar conviviendo con personas como Jacqueline Andere, Rafael Inglán, que ya había tenido la oportunidad en la herencia de formarlo parte importante de mi vida, porque somos muy buenos amigos. Muy contenta igual de trabajar con gente como Fernando Colunga y pues emocionada de que ya vean El Maleficio. Es una historia muy, muy buena, llena de muchísimas cosas que van a ir descubriendo de secretos. Es una producción increíble, es mi primera novela con el señor El Guero Castro, que igual es yo creo que el productor que siempre ha admirado, entonces empezando bien con él y contenta. Obviamente no vamos a espolear, pero ¿tu personaje también tendrá estas intrigas o estas magias a las que se va a enfrentar El Maleficio? No voy a ser tan maquiavélica, o sea, del lado ahora sí que del terror, pero sí voy a ser mala. Y otra vez me voy del lado malo y a ver, hacer maldades a las personas que supuestamente quiero, estoy muy de la mano de... Mi mejor amiga en la vida real es Mitch, Mitch Durán y ahorita está conmigo en la novela y con Sofía Castro, que he tenido la oportunidad de conocerla y es una niña increíble. Estoy trabajando con ella todo el tiempo, nos la pasamos increíble y pues ya, ya casi se estrena. Oye, la disciplina obviamente del Guero Castro, de sus directores y de los compañeros, pues hacen que tú también te fusiones en esa sinergia, ¿no? Sí, claro, la disciplina del Guero es una cosa de admirar. La producción en general del Guero es una cosa de admirar y estoy muy contenta de trabajar con él. Espero no sea la primera ni la última, que sea de aquí en muchas y muy contenta de que me haya dado esta oportunidad. Llevaba varias que queríamos conseguir, conseguir por cuestiones de él y por cuestiones igual yo que estaba en otras cosas. No conciliamos, pero ahorita pues qué mejor que estar en el maleficio. ¿A ti no te tocó ir al Vaticano? No, no me tocó ir a Roma, pero ahí está Julián y están un buen de personas grabando un buen de sorpresas para todo el público que nos quiere. Oye, ¿a ti no te ha tocado algo así como, bueno, nos ha contado, me parece que Marlene, que han pasado cositas? ¿Tú has visto o te han comentado? Nos pasó antier en el camper. Estuvo bien raro, estábamos yo y Mitch y de la nada, no había estado cerrado y se empezaron a caer los ganchos. O sea, como que a descolgar los ganchos. Y sí nos quedamos así de que, ¿qué onda? Y le dije, recuerdo que estábamos grabando una novela de miedo, entonces ya varias personas dicen que es normal. ¿Tú llevas, quizá, no sé si seas creyente de algo y lleves, no sé, una virgencita o algo así? Sí, siempre traigo una virgencita en mi cartera, soy católica, entonces, pues sí, como que digo, ya, malas energías para allá y ya. Pues Nicol, vamos a estar al pendiente, por favor, redes sociales. Sí, Nicol Curiel, en todo Nicol Curiel. Pues enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bye. Bye.